La primera imagen que yo vi en mi vida, junto a mi cama, cuando era un niño, fue esta, la de la Virgen, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. La habían dejado allá en la vereda, en las casas, los misioneros redentoristas. Y yo siempre creí en mi niñez que la Virgen era Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Después ya fui conociendo todas las demás advocaciones. Pero esa es la imagen que quedó estampada en mi corazón. Mi madre hacía siempre la novena Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y en ese tiempo, cada 16 de junio, era una verdadera fiesta para nosotros. Ahora, la fiesta es el 27 de junio, en este domingo cuya Eucaristía estamos compartiendo. Corresponde al domingo decimotercero del tiempo ordinario. Y la primera imagen que conocí en mi pueblo al paraíso, allá en el templo parroquial, fue la de Santa Ana y la Virgen María. Es la patrona de mi pueblo. A los pies de Santa Ana hice la primera comunión, un 26 de julio del año 1956. Y por eso, cuando entré a este templo, se estremeció siempre mi corazón, viendo estas dos imágenes junticas aquí, después de mis 73 años de vida. Y estoy hoy presidiendo esta Santa Misa para decirle al Señor, a través de la Santísima Virgen y de la Abuelita de todos los cristianos, la Madre de María Santa Ana. Gracias, Señor, por esta comunidad del Divino Redentor, por los padres redentoristas que durante 25 años sirvieron con generosidad y entrega sin límites en esta comunidad de Santa Ana. Gracias, Señor. Aquí en estos sectores del centro oriente de Cali, en estos 12 barrios, uno cuando viene aquí se lo menciona el paraíso, que es donde estamos, pero son 12 barrios que comprenden esta inmensa parroquia de Santa Ana. Y por eso, en este domingo, doy gracias al Señor. Y lo hago en la persona del Padre Oscar Johnny Arias, párroco actual y sacerdote redentorista, en la persona de un venerable sacerdote, toda una institución en la Iglesia de Colombia, el Padre César Herrera, a quien conocí desde muy joven yo, y en la persona del Padre Adelmo, un misionero de esos que saben caminar el Evangelio, callejiar la fe. Y uno de los regalos que nos dejaron aquí es el Padre Ober, que fue cura aquí con ustedes. Y que ya el Dios es sano de esta Arquidiócesis de Cali. Yo sé que es una responsabilidad muy grande para nosotros como Arquidiócesis recibir ahora esta comunidad parroquial, con toda esta historia de evangelización redentorista. Y traigo al nuevo párroco, el Padre John Jairo Molina Castañeda, un gran sacerdote de los franciscanos conventuales. Ha sido provincial en su comunidad. Es un hombre que es muy experto en la formación. Yo no sé cuántos títulos tiene, por allá tiene varios magísteres en las universidades de Roma. Pero él, sobre todo, tiene un corazón de pastor, de sacerdote, de misionero. Y él encabezará aquí un equipo. Ya le asignaré un vicario parroquial de los que van a ser ordenados ahora el 14 de agosto, Dios mediante. Y desde ahora le estoy asignando un seminarista que ya concluyó su teología y que está aquí, Miguel Larrota, que también lo va a acompañar. Y agradezco tanto que esté aquí el arcipreste de esta zona, el Padre César Yesidurrego. Y muchas gracias a las religiosas que nos acompañan aquí. Y un abrazo a todos ustedes y en ustedes a toda esta inmensa comunidad parroquial de Santa Ana. Cambia la historia de figuras religiosas, pero sigue la historia de la salvación, sigue la obra del Señor. Todos somos siervos inútiles que hacemos lo que teníamos que hacer, lo que el Señor nos confió. También las hermanas de la presentación han tenido dificultades con el personal de religiosas que ya no les alcanza y me han pedido, arzobispo, recibanos también el Colegio El Paraíso. Y los estamos recibiendo en la arquidiócesis con las fundaciones educativas de la arquidiócesis que reúnen más de 30 colegios, más de 32.000 estudiantes de secundaria y de primaria y de preescolar. De manera que ustedes ven cómo el Señor continúa su obra, aunque cambien las figuras, los hábitos, las denominaciones. Pero somos la iglesia del Señor, esa iglesia que es de Jesús y con María. Y precisamente en este domingo del Perpetuo Socorro y decimotercero del Tiempo Ordinario, la palabra nos sitúa en las mujeres. Nos sitúa a través del Evangelio en el encuentro de Jesús con una mujer enferma que padecía flujo de sangre hacía 12 años y que le toca la orla de su manto y a la que Jesús le dice, conversando con ella y ella confesándose con Jesús, contándole sus historias de vida, mujer, tu fe te ha salvado. Y una mujer, una niña de 12 años, fíjense, una adulta 12 años enferma y una niña de 12 años de edad que se muere. La hija del jefe de la sinagoga, Jairo, y Jesús que va y la toma de la mano en medio de la incredulidad y la burla de la gente le dice esas palabras, a ti te lo digo, levántate niña, levántate talitacumi. Y se la entrega a los papás, al papá y a la mamá, una familia. Allá, hasta su casa, a su hogar, llega Jesús. Y toda esta palabra, en torno a estas mujeres, nos está diciendo esta verdad de la vida. Dios es vida. No creo la muerte, dice la primera lectura. No se complace en la destrucción. Todas las criaturas tienen ese carácter saludable. Y todas las criaturas han de tener este sello de la vida. Y al mismo ser humano Dios lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Y no lo hizo para la muerte. Y Dios no ha destinado a ninguno a morir. La muerte entró en la vida a causa del maligno, el divisor, el diablo. Y a él le pertenecen los que experimentan la muerte, los que le sirven a la muerte. Lastimosamente, tanta gente que le sirve a la muerte. Todo el que mata, todo el que asesina, pertenece al diablo. Y debe ser llamado a salirse de sus garras, de sus manos. En el Evangelio Jesús siempre dirá que el maligno, el demonio, desde el principio es dos cosas, mentiroso y asesino. Y eso es evidente. Nosotros tenemos el gran desafío de salirnos de las manos del maligno, del diablo. Entrando en la adoración a Dios, que es vida. Siempre es vida. Así como es amor y es salvación, siempre es vida. Y estas mujeres representan la vida. Y es esta misma vida que vemos en estas dos mujeres. Miren, en el Evangelio nos habla de una niña de 12 años que se muere y una mujer de bastantes años de vida que hacía 12 años estaba enferma. Aquí vemos una mujer adulta, Ana, y la niña María. Y a ellas, démosle ese aplauso a estas mujeres. El Papa Francisco ha creado la jornada mundial de los abuelos y de los hermanos adultos mayores. El día 26 de julio, este año, será la primera jornada mundial de los abuelos. Es una ocasión también para ver que la vida hay que amarla en su ternura, en la ternura de un niño, de una niña, respetándolos profundamente. Qué horror, una sociedad que mata niños, que viola niños, que viola niñas. Ese horror nos lo impone el maligno con la muerte y tenemos que superarlo. Qué horror, una sociedad que atropella a la vida en sus comienzos, a veces desde el vientre de la madre. No, la vida, y en eso tenemos que ser enterizos, en eso tenemos que ser inquebrantables. La vida es inviolable. Inviolable, porque la vida es de Dios. Y Dios es su autor y su dueño. Y el ser humano no se da la vida a sí mismo. Y tampoco se debe dar la muerte a sí mismo, ni darle la muerte jamás a otro. Esos caminos son los más equivocados. Así los quieran presentar algunos como caminos de cierta dimensión aceptable. ¡Jamás! No existe el derecho a matar. Existe el deber de vivir y cuidar la vida. Y el deber de morir. Sí, si me toca morir, que me mate otro, pero yo no mataré a nadie. No matarás. Y esto es fundamental que lo acojamos y que nosotros vayamos aprendiendo ese arte de la vida. La vida es el arte que hay que aprender como es. Hay que aprender el arte de amar porque somos amados por Dios. Y hay que aprender el arte de compartir. La segunda lectura es muy bella. No es cualquier clase de vida. Dios no nos invita a vivir así los que tienen todo y de sobra y abajo los que nada tienen. Ni tampoco a voltear la tortilla con una revolución. A volver pobres a los ricos y ricos a los pobres. No. San Pablo lo dice bellamente en esa segunda carta a los corintios capítulo ocho y nueve. Ojalá todo el mundo lo leyera en este tiempo. Que no se trata de que unos vivan en escasez y otros en abundancia sino que la abundancia de unos supla la escasez de los otros. Y así haya nivelación dice el apóstol de tal manera que al que mucho recogía no le sobraba y al que poco recogía no le faltaba. Miren este texto del domingo y estos dos capítulos de la segunda carta de Pablo a los corintios deberían ser memorizados por los colombianos hombres y mujeres para que no digan tonterías que es que esto es comunismo que es que el arzobispo de Cali es comunista no se habían dado cuenta desde hace rato. Esto es lo que el Señor está pidiendo. No estamos pidiendo que haya gentes en la miseria y gentes en la abundancia ni gente ni que haya desquite. Aquí no predicamos ni revoluciones ni lucha armada ni lucha de clases. Sabemos que sí hay lucha de clases pero no la predicamos porque ese es un punto de partida para superar las confrontaciones. Ese no es un punto de llegada ni es un camino. El camino no es la confrontación. Ni la violencia. El camino es la vida misma. La vida misma se tiene que volver camino para crecer, progresar, madurar. Dios es vida. Llamémoslo creación. Es vida. Llamémoslo redención y cruz, resurrección. Es vida. Es vida. Llamémoslo transformación, santificación, Espíritu Santo. Es vida. Dios es vida. Díganlo con fuerza. Dios es vida. Y por eso el apóstol exclama también Dios es amor. ¿Cómo? Dios es amor. Dios es justicia social. Dios es justicia social. No lo olvidemos. Y esas palabras son bien importantes para estos días que vive nuestra patria y que vive el mundo. Le pedimos al Señor que siga iluminando nuestro camino. Le pedimos a nuestra Señora del perpetuo socorro que venga en socorro de esta patria. Que venga a ayudarnos a superar esta tragedia de tener que ver jóvenes decapitados, desmembrados como Santiago Ochoa. Su cabecita echada en una bolsa plástica negra tirada por ahí. Que no tengamos que ver los horrores que hemos tenido que ver en la historia de este país. ¡No más horror! Pónganse todos de pie y griten conmigo ¡No más horror! Alcen sus manos y díganlo ¡No más horror Colombia! ¡No más horror! ¡No más horror! Amén.